... Esta actividad está enmarcada en un convenio que hizo la facultad con el Ministerio de la Producción. Es un programa de capacitación para aplicadores de plaguicidas en toda la geografía de la provincia. El curso se dicta en conjunto con la universidad y tiene por objetivo, después de que los muchachos cumplan la capacitación, tomar un examen para obtener el carnet habilitante. Es decir, que todos los aplicadores de productos plaguicidas se encuentren capacitados para dar cumplimiento estricto a la ley 6599. En realidad es una parte de presentación, pero siempre apuntando a la parte práctica, en el sentido de que la idea siempre es estar conscientes de que estamos charlando con los que están arriba de la máquina, los que están en la pulverizadora o los que van a estar. Por lo tanto, la idea siempre es que todo lo que hablemos tenga que ver con la parte práctica. Nosotros hacemos dos etapas, o tres, digamos un poco la parte legal, otro la parte técnica, llamémosle a todo lo que es la pulverización en sí, la producción de la gota, la ventaja de una gota chica o grande, después la regulación de la máquina, cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta, a considerar para que el problema de deriva, sobre todo, que es el mayor problema ocasional en el ambiente, se minimice, y también el divulgar un poco el conocimiento de algunas tecnologías que apuntan hacia eso. Y por supuesto la otra parte, que es la que maneja más que nada terapéutica, que es la parte de riesgo y la exposición y los cuidados a tener para el manipuleo y el manejo de los productos. En el medio hay una actividad práctica, que hacemos algún tipo de calibraciones a campo, hoy pareciera que vamos a poder realizar esta actividad, pero digamos, no es excluyente. En algunos lugares no pudimos hacerlo por las condiciones ambientales, y sin embargo se hicieron las capacitaciones. Los lugares los establece la provincia de Entre Ríos, la Dirección de Agricultura. El convenio con la universidad lo que le da es una continuidad en el tiempo. Nosotros creo que tenemos una formación justamente para el medio, ¿no es cierto? Entonces es la manera de estar divulgando lo que uno ha podido conseguir o ha logrado tener dentro del ámbito universitario, de los conocimientos y los razonamientos y los criterios, y eso trasladarlo, digamos, a la parte de aplicaciones, de publicación y del manejo, ¿no es cierto?, en general, de lo tan sensible que es para la población en general, de los productos, ¿no es cierto? Entonces obviamente que entendemos que la facultad tiene en esto una misión más que importante. Como ex alumno de la facultad, la verdad que me siento orgulloso de trabajar en conjunto, y bueno, todo lo que sea el tema de difusión, tanto a cargo del Ministerio como de la facultad, para lograr ampliar la llegada tanto a productores como a aplicadores, me parece que va por el camino correcto. Esperemos que el año que viene seguir en esta tónica para no perder el hilo. En este caso, el uso de los plaguicidas es un tema que merece la preocupación y la ocupación de la universidad, y es importante que nosotros también mencionemos que hay muy buena acogida y muy buena recepción por parte de los productores. Los productores vienen gustosos, participan activamente, tenemos un gran número de productores que aprueban las evaluaciones, esto creemos que le va dando mayor jerarquía a esta actividad, que entendemos que es muy importante para acompañar a los sistemas de producción de nuestra provincia y al desarrollo regional de nuestra provincia. Así que creemos que estamos en el camino correcto y que la universidad tiene que profundizar este vínculo con este sector para realmente atender este problema y evitar problemas mayores. O sea, si los productores saben lo que tienen que hacer, seguramente vamos a estar adelantándonos a acontecimientos desagradables que se podrían hacer por negligencia. La actual gestión, cuando inició, se propuso como meta tratar de hacer cumplir la normativa sin dejar de lado las buenas prácticas de aplicación de estos tipos de productos, más teniendo en cuenta lo sensible que se encuentra este tema a nivel de sociedad para tratar de regular todo el marco legal y sin dejar de perder de vista todo lo que son las buenas técnicas de aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!